7 con 46 y bueno, ya hay 10 grados centígrados aquí en el sur de la ciudad de Monterrey. Vaya que el ambiente ha refrescado bastante, así que por favor salga bien preparado de casa, sobre todo porque esperamos una jornada muy agradable para la hora de la tarde. Ahorita en la mañana sí está frío, pero esperamos llegar a los 27, así que a prepararse para este ya arranque de fin de semana, donde además no esperamos la precipitación. Más detalles en un momento más.